Hola amigo y amiga, aquí está la gaviota. Hoy yo voy a hacer una deliciosa receta. Voy a hacer pechurina bien fácil de hacer en casa. Aquí yo tengo pechuga de pollo, pero si usted no le gusta la pechuga de pollo, también usted puede hacerla de pavo o de pato, de lo que usted más le guste. Miren, ya yo lavé la pechuga con limón y un poquito de sal y agua bien fría para que apriete. Y aquí voy a cortar la pechuga. Usted la puede cortar bien finita. Si ustedes quieren, la puede tocar con las manos o con los guantes. En mi caso, como yo no tengo guantes, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a cortar así, agarrándola, el tenedor, para no cortar con la mano. Ahí la voy a cortar. La pueden cortar al gusto. Si la quieren más fina o la quieren más gordita. Ya es al gusto. Aquí yo tengo limón. Le voy a agregar limón porque recuerden que la pechurina se hace con limón. Con suficiente limón. Bueno, ahí le voy a agregar todos los ingredientes, condimentos que a ustedes más le gusten. Pimienta. Páprica. Sazón. Este tipo de sazón tiene sal. Ya tiene suficiente sal. Aquí yo tengo maicena. Pero si ustedes quieren, la pueden hacer con harina de trigo. Pero en mi caso, yo utilizo la maicena porque ahí queda más suave y queda mejor hecha. En un sartén ahí voy a agregar manteca o aceite. Ya el aceite que a usted más le guste. Cuando ya está así caliente, ahí voy a pasar la pechuga. Ahí voy a esperar que poco a poco se vayan haciendo. En mi caso, lo que voy a hacer es que no lo voy a voltear de una vez. Voy a dejar que en la parte de abajo, ahí cojan colores. Ahí lo que voy a hacer es que poco a poco voy volteando, miren, ahí, para que ahí vaya cogiendo color por la otra parte. Miren, miren cómo va. Ahí la voy a voltear. Cuando ya cogen ese color, usted lo va a voltear. Poco a poco. Miren cómo está quedando. Ahí lo que voy a hacer es que le voy a agregar un poquito de orégano. Recuerden que yo utilizo mi orégano dominicano porque le da un toque, un sabor delicioso Yo le agrego un poco También le agrego un poquito de chile Si no le gusta, ustedes lo pueden retirar de la receta Recuerden que mi receta es al gusto Ahí voy a aprovechar y le voy a agregar ajo En mi caso, yo el ajo lo majo con la misma cáscara Porque se me hace más fácil Si ustedes quieren lo pueden pelar, pero en mi caso yo lo majo así con la cáscara Ahí Para que le dé ese gusto al final, de verdad Porque recuerden que si ustedes le agregan ajo, al principio se va a quemar Prefiero mejor agregarlo al final Le voy a agregar un poco de vino blanco Este vino es de cocina, pero ustedes le pueden agregar un poquito de vino Que ustedes utilizan en casa para el aperitivo No pasa nada Mientras se va cociendo, poco a poco va disminuyendo el alcohol Le voy a agregar limón Porque el limón lo deja con un delicioso sabor Pero si usted no le gusta, lo puede retirar de la receta O le puede agregar un poquito de vinagre Así que amigo o amiga Mire como quedó esa deliciosa receta fácil de hacer en casa Espero que a usted le haga gustado Y lo compartan con sus amigos, familia, vecino o solito Y que pasen un día lleno de muchas bendiciones Que Dios me lo bendiga Y hasta el próximo video Bye Bye Gracias.